Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Tu Bebé, yo soy Minerva Borjas, ya nos conocemos y hoy voy a felicitar a los papás. Resulta que he estado caminando como un bebecito y cada día veo más papás con sus coches, solitos, en el supermercado, caminando, en las tiendas, veo a más papás metidos en la crianza de sus hijos y quiero felicitarlos y quiero que sepan que para sus hijos ustedes son tan importantes como nosotras las mamás. Así que desde mi punto de mamá, un abrazo a todos los papás que todos los días se esfuerzan por estar con sus hijos, por pasar tiempos con ellos. Creo que esos papás de la nueva generación de papás van a ser un mundo mejor. Así que un beso para todos ustedes, gracias, gracias a todos esos papás por todo el amor, bienvenidos a Tu Bebé. Estos son los temas de los que vamos a hablar hoy. Cintia y su espacio de yoga. Hoy aprendemos a hacer yoga con tu bebé, utilizando elementos cotidianos que puedes encontrar en tu casa. Temor a ser papá. La historia de Sergio. ¿Cómo enfrentar esta nueva etapa de la vida? Y siguiendo con este tema, nuestro especialista nos ayuda a encontrar las herramientas para superar estos miedos. Y como siempre, nos conectamos a través de Facebook y nuestro website para contestar todas tus preguntas. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso en Tu Bebé. Hoy tenemos un programa lleno de información y súper práctico para ti. Vamos a estar hablando de ser papá, de cuáles son los miedos que puede generar esta nueva vida de padres. Vamos a compartir la historia de Sergio y también viene un psicólogo para hablar con nosotros sobre por qué surgen estos miedos. Pero quiero comenzar con una colaboradora espectacular de yoga. Ella se llama Cintia Sack. Bienvenida, Cintia. Gracias. Y también Florencia, la mamá de Felipe. Bienvenidos a Tu Bebé. Cuéntame qué vamos a hacer hoy. Bueno, tenemos un programa muy especial, un invitado súper especial, Felipe, Florencia y otra invitada aquí. Catalina. Catalina también, que está por llegar. Y la idea es compartir con todas las mamás y las familias que nos están viendo la posibilidad de hacer yoga con objetos cotidianos. Cosas que tienen en la casa, en la cocina, guardadas en los clóset, para desmitificar, que el yoga es para todos, que se puede hacer una situación divertida, aprender y tener todos los beneficios del yoga, la respiración, la concentración, la relajación. Vamos a empezar con varias cosas. Felipe, ¿estamos listos? Por ejemplo, estas pelotitas, las pelotitas de ping-pong. Son muy fáciles de comprar, de conseguir. Es un elemento muy barato. Vamos a pasarle una pelotita a Florencia, una pajita, una straw, un sorbete. Tiene diferentes nombres en diferentes países. ¿Te animas a soplar? Para trabajar la respiración. Cuando tienen los niños en casa, una pelotita de ping-pong y un sorbete simplemente en el suelo. Soplar la bolita. Es un ejercicio que abre los pulmones, descongestiona en caso, por ejemplo, de que el niño tenga un refrío o un catarro. Y además es un elemento, como vemos con Felipe, muy divertido para poder jugar y trabajar la motricidad fina y gruesa. Un bebé tan chiquito no sabe soplar todavía, pero Florencia, que está embarazada, puede tener muchos beneficios con este simple ejercicio. Y el niño va sintiendo como se abren los pulmones de la mamá, como pasa el aire y comienza a tener un aproximamiento a algo diferente con respecto a la respiración. Felipe, vamos a hacer otro ejercicio con los platitos. Platos de papel, mamá. Cualquiera los tiene en la casa. Muy lindos para hacer yoga y trabajar también una parte de esta filosofía milenaria que ayuda a la relajación. ¿Nos sentamos, Felipe? Muy bien. Mira los platitos. Un platito en la cabeza. Mira, Felipe. Para poder tener noción de la espalda recta, mantenerse en equilibrio, relajarse. ¿Sostenemos el platito? Felipe también es un bebé muy chiquito, pero si las mamás tienen bebés más grandes en casa, se puede hacer con un simple plato de papel. ¿Lo probamos? ¿Dónde está el platito de mamá? Hola. El bebé siente un objeto nuevo en la coronilla. Es una zona muy, muy sensible del cuerpo de los bebés y de los adultos también. Es una conexión con la intuición que el bebé tiene adentro y comienzan a tener, como les decía, un primer aproximamiento al balance. Muy bien. Felipe, venga para acá. A ver, para acá. Felipe, venga para acá. ¿Lo probamos otra vez? ¡Ay, con mamá! El plato de papel, las bolitas de ping-pong con el sorbete. Otra de las cosas que yo uso mucho en las clases... ¡Ah, that's nice! Esto no solamente es para música, para ritmo, para el ritmo interior. Miren como el bebé inmediatamente comienza a hacer ritmo con su cuerpo. Se nos fue Felipe. Vení, Felipe. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Muy bien! Vamos a usar los palitos también para hacer un masaje en los pies. Mirá, mirá. Para una mamá embarazada es extraordinario este ejercicio. ¿Lo probamos? A ver. ¿Lo probamos? Mira, Felipe, vamos a probar. Vamos a dejar. ¿Viste qué lindo? Es un masaje... Ustedes saben, la reflexología, lo que tenemos en la planta de los pies es un mapa de todo nuestro interior, de todo nuestro mundo interior, de todos nuestros órganos. Los palitos los pueden conseguir en cualquier ferretería o cortar un palo de escoba, limarlo un poquito y hacemos el masaje en el pie mientras el bebé juega con esto, que es un elemento que rueda. Felipe, hacemos masaje en el pie. Podemos usar el piecito del bebé y aprovecharlo. Mira, vamos a hacerlo con Felipe. Hacemos así. El bebé inmediatamente toma un estado de tranquilidad y de atención. Es un momento de calma para el bebé y también estamos ayudándolo. Vamos a probar este otro pie. Siempre, mamás, recuerden, en el yoga usamos las dos partes del cuerpo. Miren la reacción de Felipe. Ay, respiramos, masajeamos. También el bebé está sintiendo los beneficios dentro de todo su cuerpo. Y para los bebés caminadores como Felipe es extraordinario porque fortalece toda la planta del pie para ayudarlo a caminar. ¿Qué más tenemos aquí, Felipe? Uy, pañuelitos. ¡Qué bien! Vamos a sentar a Felipe acá. Muy bien. El pañuelo lo pueden usar, miren, mamás. Cualquier pedacito de tela, una sábana vieja, cualquier tela que tienen en casa para soplar. ¿Soplamos? Mira, Felipe. ¡Pikapu! Felipe, muy bien. Las mamás en casa con los bebés y una mamá embarazada, por ejemplo, si juega con su bebé, soplar, tirar el pañuelo para arriba, llena los pulmones de aire con la nariz y soplamos. Muy bien. Y para terminar, siempre usamos un instrumento musical. Esto es un tambor. Pueden usar una olla, un balde, un balde de plástico, un balde de playa, cualquier instrumento. La imaginación en esto es muy importante. Terminamos con un tambor para que el niño sienta los ritmos, los sonidos y las texturas. La exploración es fundamental. Tocamos, exploramos y nos saludamos, nos despedimos. Gracias, Felipe. Gracias, Florencia. No hay nada. Practiquen en casa y busquen. Sean unos buscadores de tesoros ocultos. Toda la basura, todo lo reciclado puede servir para hacer yoga. Aprovechenlo. Namasté. Y muchísimas gracias a ti, Cinta, Florencia, Felipe, a Camila por haber estado aquí. Y ustedes no se muevan que ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Vamos a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de Facebook. Este es de Eneida Belladares y dice una pregunta. Mi bebita está bien rosada del pañal. Ya le puse de todo y nada. ¿Me pueden ayudar? Se los agradeceré. Bueno, Eneida, muchísimas gracias por escribirnos. Y tienes unos ojos súper lindos aquí en tu foto de Facebook. Pues depende de la edad de tu bebecita. Puede ser algo pasajero. Puede ser algo que requiere atención médica. La piel rosadita de tu bebé puede ser pañalitis. Esto se debe a que también el roce del pañal la puede estar irritando un poquito. Yo te recomiendo varias cosas. Primero, cambia el jabón. Puede que el jabón le esté dando alergia a tu bebecita, ya que de repente es un poquito fuerte. Alguno de los componentes puede estarle haciendo daño. Cambia un jabón hipoalergénico. También puedes tener cuidado con las toallas que estás utilizando. Porque a veces las toallas, cuando las dejamos mucho tiempo en el baño, pueden causar hongos. Y esto también puede ser algo más grave para la pielcita de tu bebé. Hay varias cremas que te pueden servir. Hay una de las cremitas que es blanca, que es como más pastosita. Que también protege a tu bebecito de la influencia de la orina. Que es lo que generalmente irrita a los bebés. La última recomendación que te voy a dar. Quítale el pañalito a tu bebé y déjalo en un espacio donde no tengas nada que se pueda ensuciar mucho. Y deja que reciba aire, que reciba un poquito de sol. No le pongas el pañal todo el día. Dale un espacio para que se relaje también su pielcita. Y bueno, ya sabes, si quieres consultar con alguno de nuestros especialistas. O si quieres ver alguno de nuestros programas, esta es la forma de comunicarte con nosotros. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com.tubebe y encontrarás toda la información sobre el show. Datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEMETUBEBE. En Twitter, BEMETUBEBE. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEMETUBE, contigo las 24 horas. Bueno, llegó la hora de hablar de los papás y los temores de ser papá. De la mano de la alegría de comenzar una nueva etapa de la vida, aparecen los temores y los miedos. Los más comunes son, si voy a poder ser realmente un buen padre o de qué manera puedo ayudar a mi mujer con tanta responsabilidad. O quizás aparezcan los celos por este nuevo bebé y las dudas de si tu pareja va a quererte tanto como siempre. Con respecto a esto último, recuerdo algo que me enseñó una amiga. Cuando aparece un nuevo integrante en la vida de la familia, el corazón no se divide con un poquito de amor para cada uno. No, el corazón se agranda. Así que papis, no tengan miedo que los vamos a seguir amando y mucho más que antes, porque de eso se trata, de aprender juntos este oficio de ser padres. Vamos a conocer la historia de Sergio, un papá que quiso contarnos su experiencia y compartir con nosotros los temores de la paternidad. Ahí está. En el momento que me enteré de que iba a ser papá, es muy difícil de explicar. O sea, yo creo que tardé en reaccionar y en realmente entender qué era lo que estaba pasando. Cuando finalmente caigo en cuenta, me voy a tener un hijo, fue una emoción bien grande. La gente siempre te dice, te va a cambiar la vida, te cambia la vida de verdad, o sea, fuertemente. Entonces, mucha alegría, mucha emoción y también una serie de temores. Los temores antes de que Sebastián llegara, el principal, que viniera sano. De que no pasara nada complicado durante el embarazo o durante el parto y que llegara bien. Ese era mi temor principal. Más allá de eso, temores tontos, temores secundarios como el perder la libertad. Entonces, eso de que, ¿ahora cómo haremos si nos vamos de viaje? O sea, si tenemos esta personita que tenemos que cargar con nosotros. Y mientras que se adapte y crezca, entonces los pañales, y si se hace en el avión, ¿qué pasa? Pero mi mayor temor era ese. O sea, que viniera bien y viniera sano y afortunadamente pasó así. Cuando sabes que vas a ser padre y cuando eres padre, la mente te cambia. Yo antes de él era mucho más cobarde. Yo pasé por una situación antes de él, incluso antes de estar con mi esposa, más o menos complicada, me quedé sin trabajo. Estuve casi seis meses desempleado. Y llegó un momento que me comencé a sentir bien mal, o sea, como que paranoico. O sea, ¿qué voy a hacer? Y era mucho más cobarde. Ahora no. Ahora, si tengo que tener tres trabajos para que él esté bien, los voy a tener. Ha habido y sigue habiendo momentos en que pienso que no puedo ser un buen papá o que no estoy siendo un buen papá. Yo pienso que eso siempre está en tu cabeza. Y los temores son naturales. De mi hijo Sebastián he aprendido tanto que es difícil mencionarlo todo. Yo casi siempre trato de resumirlo en una sola frase. Es que mi hijo me enseñaba a mí a ser mejor persona y a llevar mejor la vida. Qué lindo eso que dijiste, Sergio, de que aprendiste a ser una mejor persona siendo papá. Yo creo que eso nos pasa a todos. Mamás, papás, la pareja te vuelve mejor persona el hecho de tener a un ser en tus brazos. Y bueno, mi experiencia cercana con mi esposo, el padre de mi hijo, ha sido súper linda. De verdad, de corazón deseo que todos ustedes, papás o los hombres que me están viendo, que van a ser padres algún día, puedan realmente abrir su corazón a esa experiencia y saber lo importante de sus palabras, de sus cariños, de todo lo que puedan hacer. Esa responsabilidad es súper linda y está en sus manos. Bueno, y después de la pausa vamos a seguir hablando de los temores de ser papá con el psicólogo Fernando Schutt. Para que nos cuente por qué aparecen estos miedos y cuál es la mejor forma para vencerlos. Ya venimos con Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy conocimos la historia de Sergio. Él nos confesó cuáles fueron sus temores cuando supo que iba a ser papá. Sabemos que tener un hijo es la felicidad más grande del mundo, pero esto conlleva a una responsabilidad enorme y allí aparecen los miedos. ¿Podré hacerme cargo de este bebé? ¿Podré ser un buen padre? Imagino que tendrás más preguntas para hacer. Por eso hemos invitado al psicoanalista Fernando Schutt, quien nos ayudará a encontrar ese camino para liberarnos de los temores y de la ansiedad que esta nueva etapa conlleva. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Mirába. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué surgen estos miedos a ser papá? Bueno, digamos, como le pasa a las mamás, a los papás también, al enfrentar un nuevo rol les da cierto temor, digamos, especialmente a los padres primerizos. Cuando van a tener un hijo cambian completamente su rol. No es lo mismo ser un padre que no serlo, obviamente, y esto es un cambio importante en la vida de una persona. Más en una época como la que vivimos ahora, donde el rol del padre ha cambiado mucho. Y lo estaba hablando al principio del programa, ha cambiado para bien. Cuéntame de las consecuencias positivas del nuevo papá de esta generación. Bueno, en realidad tiene muchas consecuencias positivas porque el acercamiento al niño y al bebé está regulado de otra manera. Hoy por hoy no se ve mal que el padre haga un montón de cosas que antes no hacía. Y eso me llama la atención, el que digas no se ve mal. Cuéntame un poquito de cómo rompemos con esos miedos. El rol del padre es un rol muy definido. El papá era el proveedor, el papá se encargaba de ciertas cosas y de otras no. La sociedad occidental actual ha cambiado mucho eso y ya no está tan claro que el rol del papá sea el proveedor. Vemos muchísimos casos donde no lo es y no está tan claro cuál es su función. Y ahí es donde aparecen estos miedos que uno puede ubicar en relación al padre, digamos, a cómo ubicarse en relación a esa función. ¿Cuáles serían miedos comunes que tú has escuchado? ¿En qué posición tengo que estar? Las preguntas que se hace un papá es cómo es ser papá. Digamos, alguien que va a ser papá por primera vez, por ejemplo, es en qué cambia, cómo va a ser la relación con mi hijo, qué cosas hago, qué cosas no hago, qué se puede, qué no se puede. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, las mamás, la que está embarazada, que lleva su besito en el vientre, para ayudar a que el papá no tenga tanto temor a ser papá? Bueno, mira, ahora que lo decís, hay una cosa muy interesante que todas las mamás dicen y es que le dicen al papá, por ejemplo, o al que va a ser papá, que él no sabe del dolor del parto y de lo que es el parto. Para tomar un ejemplo de algo, lo cual es completamente cierto. Pero, digamos, del lado del hombre, el hecho de no pasar físicamente por esa situación genera también una serie de fantasías, digamos, porque la realidad es que, por ejemplo, en el momento del parto, el padre cumpla un lugar secundario. Por eso aquí en Tu Bebé entrenamos a los papás también para la etapa del embarazo, porque de verdad mi esposo fue una ayuda increíble. Yo no quise a más nadie, no quería nada sino estar con mi esposo y él, claro, se entrenó para eso, ¿no? Pero ese rol del papá, los miedos que genera, ¿cómo se los quitamos? Bueno, en realidad es imposible quitarnos ciertas dudas y ciertas preguntas que siempre tenemos y que es totalmente normal que las tenga. O sea, yo haría la pregunta al revés, diría. Me parece que sería un poco complicado o habría que preguntarnos si es que ese papá no se pregunta en relación a cómo va a ser la relación con su hijo, cómo se va a ubicar. Es una pregunta muy habitual y es un temor que hasta cierto punto es normal que lo tengan. Claro. ¿Y qué le recomendarías a un papá que está a punto de serlo, que haga para que se alivie un poquito ese estrés? Lo que le recomendaría es que siga adelante con lo que está haciendo y que empiece a preguntarse sobre las distintas maneras de acercarse a su hijo y que me parece que hay que ser un poco más abiertos en estos días en relación a todo lo que está pasando y de lo que se puede hacer. ¿Qué conversaciones recomendarías que tuviese la pareja antes del parto, por ejemplo? Respecto, digamos, las conversaciones que tienen habitualmente en el momento del parto y que son recomendables es efectivamente qué es lo que la mamá busca o como vos decís aclararle esto de que fue un apoyo o lo podrá hacer en un futuro parto. Es muy importante ubicarle eso porque en general el papá está como afuera de toda esa situación y cuando la mamá lo incluye es un momento muy importante para ese papá. Y lo que también me parece importante aclarar es que la mujer tiene razón cuando dice que el hombre no experimenta el dolor del parto y no sabe qué es. Claro, que no se sientan ofendidos, sino que más bien hay otras miles de cosas que ellos también pueden hacer. Por supuesto, pero además eso justamente marca la desorientación. Digamos, la mamá está bien orientada porque es ella la que pone el cuerpo en esa situación. Y él con el padre le dice, bueno, vos no sabes de qué se trata esto. Es verdad, no sabe de qué se trata y eso es lo que produce una, digamos, cierta desorientación en relación a esa situación. Porque no la padece en el cuerpo. Y un caso más extremo aún que pasa mucho, ¿qué pasa cuando el papá no quiere ser papá? Cuando la pareja no quiere ser papá hay muchos motivos y es cada vez más frecuente. Digamos, esto me parece que tiene mucho que ver con este cambio que hablábamos al principio de las cuestiones sociales. La función paterna cambió mucho en la sociedad occidental actual y si uno se fija en las sociedades occidentales y más adelantadas, no solo cada vez hay, digamos, la natalidad es menor, es decir, cada vez las parejas tienen menos niños, sino que es muy común encontrarse con hombres que no quieren tener hijos. Exactamente, y que también puede ser algo normal, pero ¿qué pasa si ya están a punto de serlo? ¿Y se arrepintió? ¿Esa es tu pregunta? ¿Sí o no lo planificó? Bueno, este, digamos, no hay una respuesta específica, me parece que hay que pensarlo caso por caso y ver cuál es la situación, que quiere decir que no lo planificó. No es lo mismo no planificarlo y tener una familia con un matrimonio estable y que todo esté bien. Claro. A una relación que está quebrada. Asagera. Claro, y aparece un hijo como a veces, como una especie de salvataje de la pareja. O sea, son situaciones muy distintas. Exactamente. Y cambia mucho. Pero tienen que buscar ayudas. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí, porque tú eres un ejemplo de ayuda, también, que pueden tener estos papás en una situación difícil. Claro, y bueno, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de encontrarme contigo y comentar estos temas. Gracias, doctor. Bueno, papás, no se muevan de allí, mamás tampoco, que ya volvemos con tu bebé. Y ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy aprendimos que es posible hacer yoga con tu bebé usando objetos cotidianos que puedes encontrar en tu casa. Un bebé tan chiquito no sabe soplar todavía, pero Florencia, que está embarazada, puede tener muchos beneficios con este simple ejercicio. Además, conocimos la historia de Sergio, un papá como tú que enfrentó sus temores a ser padre con valentía y comprendió que parte de sus miedos surgen por la responsabilidad que implica traer un bebé al mundo. Lo importante es encontrar apoyo en la pareja y solicitar ayuda si se necesita. Como siempre te digo, consulta con tu médico antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos. Me encantó estar contigo hoy y espero que lo hayas disfrutado muchísimo así como yo. Te espero en un próximo programa. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de vmtv.com. Si te perdiste alguno de nuestros programas, ahí está. Ahí lo puedes ver a través de nuestro website.